Si te vas dejando huella no te has ido Solamente estás tan lejos que no se te puede ver Si yo sigo dando pasos por donde abriste camino volveremos a encontrarnos Si tú subes a las nubes yo conquistaré montañas como me enseñaste a hacer aquella vez Y si el frío me visita abriré bien las ventanas para que la nieve pinte en la pared Caminos que bajan, carreras de gotas de agua Me enseñaste a nunca darme por vencido A reírme de los golpes mientras me ponía en pie Aprendí que la victoria nunca fue nuestro objetivo Y lo hicimos divertido Ahora vives en las nubes y yo sigo en la montaña Donde me dejaste un día sin querer Cuando el frío me visite abriré bien las ventanas Para que la nieve pinte en la pared Caminos que bajan, carreras de gotas de agua Caminos que bajan, carreras de gotas de agua Caminos que bajan, carreras de gotas de agua Gracias.